Los comerciantes autónomos dicen que están a la espera de que el alcalde Cristian Zamora entregue en noviembre los parqueaderos de la 9 de octubre y que esperan ser reubicados en la Feria Libre, entre otros lugares de la ciudad, ya que ellos están plenamente identificados con sus documentos. Siempre nos mantenemos uniformados, nuestra identificación porque la Guardia sabe, las autoridades saben que estamos a espera de una socialización, que somos los comerciantes organizados. Entendemos que todos con esta crisis económica, muchos hijos, muchas familias han emigrado y eso es lo que hoy está formando un caos en la ciudad. Aseguran que tienen derecho al trabajo de manera ordenada y resaltaron que la única institución que otorga los espacios es el municipio de Cuenca, ya que ahora estaría circulando el rumor de que ciertos dirigentes estarían ofreciendo puestos en la calle. No podemos engañar a la gente, seguir incrementando, hacer que no haya paso ni para las entradas para que los peatones puedan caminar. Hay una base de datos de cuántos comerciantes somos organizados, todos tenemos derecho, organizados, no organizados, pero con respeto y cumpliendo las ordenanzas que están aquí en el Consejo Cantonal de Cuenca. La Federación de Comerciantes Autónomos lo conformarían alrededor de 800 socios y recordaron que nadie puede tener dos puestos. Porque hemos depurado nuestras listas, hemos depurado nuestros compañeros que realmente si tienen un puesto quieren tener tres o cuatro, no podemos, mi rey, la ciudad no abastece para tanto, entonces se ha elegido que salgan para otros lugares para recorrer. La preocupación también nace ya que de acuerdo a las socializaciones existiría espacio para 200 comerciantes autónomos y la Federación tiene 800 socios. Toda la vida hemos querido dejar las calles, pero lamentablemente todas las administraciones se han burlado de la gente pobre. Ahora en esta administración del doctor Cristian Zamora esperemos que se haga realidad los lugares que nos han luchado muchísimos años, como dice la compañera y es la verdad, las crisis económicas nos están llevando a la locura. Recuerdan que los comerciantes federados están catastrados y que el municipio tiene toda esa información. Indican que quieren evitar que las calles se conviertan en un mercado, como están actualmente los alrededores de la plaza 9 de octubre. Más de 30 años que he escuchado siempre y nos pedido siempre. Callejón hermano Miguel, el Callejón del Seguro, el Colegio Febres Cordero, la Escuela Ezequiel Crespo, nos pedido los parques. María José Ortega, Unción Televisión.